Con una alta participación de espectadores, Encarnación dio inicio a las competencias de los Juegos Ode Sur 2022. Muy bien, muy bonito. Nunca había venido a Paraguay, pero la verdad me ha gustado mucho. Y la bienvenida al aeropuerto, el baile y todo, muy bonito todo. La consulta, ¿ya has competido o estás a minutos? No, ya competí. ¿Y qué tal? Bueno, una natación estuvo dura, o sea, el circuito muy bonito, la natación estuvo muy dura, pero la bici corriendo estuvo muy bien. ¿Cuántos representantes desde tu país hasta Paraguay? Venimos dos hombres y dos mujeres. Dos mujeres, muy bien preparados por lo que se ve. Sí, todos muy bien preparados. ¿Esto fue una preparación de todo un año? Perdón, perdón, tres hombres y tres mujeres. Tres hombres. Ay, sí, no, sí. ¿Y la estadía aquí a Encarnación, qué tal? La bienvenida a la Encarnación. Muy bien, muy bien. El hotel, la comida, todo excelente. Esto continúa. Invitamos a la gente que se pueda acercar, ya que el acceso es totalmente gratuito, que puedan ir a observar, por supuesto. Bueno, sí, ¿no? La invitación a todos los habitantes de Encarnación y las personas que están en Asunción para que vayan a ver todos los deportes. Estoy contentísimo. Salió un evento de nivel mundial, gracias a la ayuda de todas las autoridades, policía nacional, de tránsito, militares, toda la gente que apoyó a la ciudadanía, que supo comprender todo esto que estamos haciendo. Salió un evento a nivel mundial y Encarnación se proyecta para lograr hacer eventos de nivel intercontinental para lo que es el triatlón. Como siempre dije, Encarnación tiene una cancha privilegiada para hacer triatlón. Y hoy se demostró y todas las federaciones quedaron súper contentas con el circuito que pudimos ofrecer. Y en ese momento, ¿cuántas competencias ya se han hecho? Hasta el momento hemos iniciado con Mountain Bike, que ya se premió en Aguavista esta mañana y triatlón es la segunda disciplina que está realizando. Concordemos que es la competencia donde ya iniciaron el día de ayer. El día de ayer fue el auto inaugural de las competencias ASU 2022. Digamos que la jornada se está realizando con total éxito, ningún incidente. Éxito total, éxito total. Felicitaciones a la ciudad de Encarnación, felicitaciones a todo lo que fueron parte de esto, a los voluntarios, que sin los voluntarios, sin estos chicos que están en Remena Roja acá atrás, no íbamos a poder hacer nada. La fiesta es de ellos, la fiesta es para los jóvenes, la fiesta es para la ciudad. Y eso que resaltamos también, la participación de la ciudadanía. Mucha gente que está hasta ahora de la tarde aquí en la playa. Me impresiona. Yo he participado en muchos eventos y nunca he visto tanta gente apoyando, tanta gente viviendo esto del deporte y me emociona mucho como ciudadano poder ser parte y estar involucrado en lo que fue la organización de este evento desde el vamos, desde armar el circuito y todos los meses que pasaron y hoy es realidad. Hoy ha concluido un evento que nos abre las ventanas al mundo, que pone la vista de la gente del World Theatre en Encarnación. Los atletas extranjeros destacaron la calidad de la organización en la capital departamental.